Si hay una vieja ciudad en España, esa es Cádiz, la Trimilenaria. Llena de arte, pero llena de misterio. Vamos a descubrir con el alma de las ciudades cosas que no se cuentan. Conoceremos también la historia de un viejo payaso español, Ramper, y un caso terrorífico en Estados Unidos. Les espero. Gracias por ver el video.